Las autoridades mexicanas disolvieron el sábado una caravana de 2.000 migrantes. Centroamericanos, caribeños y africanos partieron de Tapachula en el sur de México y buscaban llegar a la capital del país para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego seguir hacia Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. A esta gente que quiere al menos hacer las cosas conforme a la ley, se le dé su trámite como lo marca la ley. Según el activista, miles de personas llevan meses varadas en la frontera sur, esperando una solución migratoria, debido a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal se apostaron en la carretera costera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para contener el paso de las personas procedentes de Honduras, Cuba, Haití y países africanos. Es el primer movimiento masivo de viajeros indocumentados desde que el gobierno mexicano desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contenerlos, a pedido de Estados Unidos, y después de que otras caravanas atravesaron el país en meses anteriores. Las caravanas surgieron como actos simbólicos de protesta con manifestantes marchando tramos de México para llamar la atención sobre los peligros que enfrentan los migrantes. Pero el año pasado se formó un grupo que llegó a 7.000 personas. México tuvo que brindar ayuda humanitaria y tensó la relación con Estados Unidos. El año pasado el gobierno mexicano se comprometió a contener la inédita escalada migrante, que se había disparado casi 150%, a cambio de que no se le impusieran aranceles a las exportaciones. La estrategia logró reducir casi 60% el flujo migratorio que llega a Estados Unidos, y el gobierno espera que al cierre de octubre el flujo retome el promedio de los últimos cinco años.